¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Faltan 137 días para las elecciones que en esta ocasión serán concurrentes, donde se elegirán a un presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Mientras que en el caso de Quintana Roo se renovarían los 11 ayuntamientos del Estado, pues hay que recordar que por primera vez puede haber reelección y evidentemente uno que otro alcalde buscará ese beneficio que no necesariamente será para el pueblo. Pues algunos no cumplieron lo prometido, como es el caso específico en Benito Juárez con Remberto Estrada, pero también muchos diputados locales que ni siquiera han terminado su compromiso en la 15ª legislatura ya están listos para obtener otro hueso claro de mayor tamaño. Esa es la incongruencia de los políticos sin ningún tipo de cercanía con la gente, de la que solamente se acuerdan cuando están en campaña y queda claro que no la representan. Hace apenas unos días, integrantes del Observatorio Legislativo de Quintana Roo entregaron su más reciente informe sobre las actividades de los diputados locales correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones de su segundo año en este Congreso que comprendió del 5 de septiembre al 15 de diciembre y además exhibieron a los más faltistas. De acuerdo con las cifras del Observatorio, en total se presentaron 126 iniciativas, aunque solamente se emitieron 53 decretos. Por cierto, que el único legislador que no presentó una sola iniciativa y tuvo el 29% de inasistencias fue el actual dirigente del PRI en el Estado, Raimundo King de la Rosa, quien por cierto quiere ser senador de la República por Quintana Roo. Por su parte, el panista Fernando Zelaya, quien busca la presidencia municipal de Otón P. Blanco, aunque no faltó una sola sesión, solamente presentó una iniciativa y así nos podemos seguir con Laura Berinstein, Leslie Hendricks, Candelaria Ayuso, Mayuli Martínez. Pero este no es el caso solo de los diputados, hablamos de la mayoría de los políticos que solamente parecen buscar su beneficio personal, eso sí, disfrazados de ovejas. Están también los políticos chapulines que van brincando de partido en partido hasta que consiguen su cometido, a pesar de que en sus encargos y partidos anteriores hayan tenido un desempeño mediocre y ejemplos sobran. Queda claro y está bien que tengan aspiraciones, están en su legítimo derecho. En el caso incluso de algunos gobiernos municipales, el trabajo de sus alcaldes o alcaldesas actuales ha sido reconocido por la misma gente y la continuidad sería lo mejor para seguir por el mismo camino y concluir de una mejor manera los proyectos establecidos. Pero lo que no me parece muy válido es que en el caso de los diputados no concluyan con su encargo ni con las propuestas hechas a la ciudadanía. Debería ser obligatorio que terminen su encomienda y si después deciden buscar algo más, ya sería la sociedad quien se encargue de determinar si lo merecen o no. Pero no se les puede calificar con trabajos inconclusos. Hasta la próxima.